Bueno, ustedes saben que tienen que desarrollar todos sus trabajos prácticos aquí en el cementerio, de manera tal que hay un primer trabajo práctico que ustedes tienen que elegir un monumento funerario, que vulgarmente nosotros le llamamos bóveda aquí en Argentina, ¿no es cierto? ¿Pero qué es una bóveda en realidad? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es una bóveda? Muy bien, un arco atrás del otro que los romanos desarrollaron con tanta amplitud, como lo estudiamos en la clase pasada, pero aquí bóveda utilizamos en el lenguaje común, coloquial, bóveda es el monumento funerario como los que nos rodean, ¿no es cierto? Bueno, ustedes tienen que elegir una bóveda o monumento funerario para el primer trabajo práctico y describirlo en su forma general, ¿no? ¿Quién es el homenajeado? ¿En qué consiste el monumento? Por ejemplo, el monumento al Verdi, ¿de qué materiales está hecho? ¿Cuál es su configuración? Por ejemplo, ¿a qué se parece este monumento? ¿A qué tipología de las que estudiamos? A una especie de columna, ¿no? Parece, vieron que los romanos también hacían columnas, columnas conmemorativas para homenajear a quienes deseaban jerarquizar, ¿no es cierto? No es una columna trajana exactamente, pero tiene esa similitud, directriz vertical y el homenajeado en la cúspide. Muy bien. Bueno, esa relación en el primer trabajo práctico, simplemente es elegir una bóveda o un monumento funerario y de ahí hacer una descripción general. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos una bóveda de la familia de Francisco Hué, ¿verdad? Dice, y familia. Fíjense ustedes, ¿la ven ahí? Que tiene una cúpula escamada, probablemente de planta octogonal. Ustedes van a ver cuando estudiemos en el Renacimiento cúpulas octogonales, como la famosa de Brunelleschi en Florencia, esta es de mucho menor dimensión. Ustedes fíjense que tiene columnas en donde se apoya esta cúpula, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿está hecho de materiales nobles la bóveda? No. ¿Se acuerdan cuando hablamos los romanos que tenían esa costumbre de construir en hormigón y ladrillo y después revestir con planchas de mármol? Bueno, ahí tienen un caso, ¿no? La mayoría de los monumentos no son de los materiales nobles macizos que vemos en su exterior. Ese es el revestimiento decorativo. Sino que la estructura suele ser de otros materiales, como ustedes pueden apreciar, en este caso, por cierto grado de deterioro. Muchas veces el deterioro que tienen los monumentos, les quiero aclarar, no es responsabilidad de las autoridades del cementerio porque las bóvedas son privadas. Entonces no es fácil intervenir en una restauración. Lo aclaro para los que nos miren por YouTube, que a lo mejor ven algunas bóvedas deterioradas y entonces aparecen en los comentarios abajo como que, qué descuidado está el cementerio. Hay que interiorizarse por algunas cuestiones. Entonces, ¿está claro el primer trabajo práctico? Eligen, prueben elegir un monumento que ustedes puedan hablar y que puedan entender y que puedan decodificar, que tengan los elementos para decodificar. Porque si de repente a esta altura del año ustedes eligen un monumento, como por ejemplo aquel de Granito Rojo Dragón, ven aquel despojado de decoración que está allá al fondo, es muy difícil que tengan en esta clase que vamos por el cuarto encuentro, elementos analíticos para describir el racionalismo, el estilo internacional, de manera tal que en esta primera selección elijan un monumento que tenga componente arquitectónico, escultórico y las placas o relieves conmemorativos. ¿Está claro? Bien, vamos a hacer otra parada para hablar específicamente de la arquitectura de un monumento funerario.